A ver, pasen video por acá What the fuck con este emoticon, ¿no, bro? Selling la reconcha de tu puta madre, huevón What? Pero, ¿por qué eso tiene la cara de mi abuela? ¿Qué es esto? ¡Tío! ¡Pesao! ¿Qué fue eso? Ah, eso... Me acordé, ese fui yo Me acuerdo que estaba al pedo y entré al Discord y le eché un grito ahí ¿Qué es esto? ¡Tío! ¡Pesao! Que no me asustes más La reconcha de tu puta madre, huevón Clip del bigote, what the fuck, la calle Era que tenía control con lo del sonidito de la garganta Siempre he puesto el ejemplo de La utilizaba mucho ¡Ah! Me lo imagino en el Silly todo bien al pedo descubriendo ese talento No, what the fuck, esto es de los típicos Santa Claus que te los encontrás ahí con ojeras Dale, pibe, pedí un regalito ¿A dónde es pinipón? Es un pinipón No sé ni qué carajo eran los pinipón, pero yo creo que está bastante acertado Su cámara, póngala en la otra esquina No, 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 no No, no, no se abó Y todavía no se entira Cogió la cámara y la murió con las manos Tremendo rap, eh No le digan a sus papis, por favor Que no pasaron más clips ¿Qué pasó? ¡A trabajar! Y después se quejaban de mi micrófono pito El del ya parece el pito de mostopapi ¿Se lo va a meter? Se lo... se lo... El link de la foto Trollado put... Tío, sería simple El link de la foto Trollado put... Puede ser cuando matas un caballo en el Minecraft Yo no soy táctico, pero soy Rudolf ¿A verás un reno? ¿Eres Rudolf? ¿Qué es eso? ¿Me ven la nariz? Me encanta Uy, qué táctico Tampoco contra el suero ¡Para, pelotu! ¿Por qué te resuscribí? ¿No ves que estoy colocando el beacon? Puedo recalentar ¿Por qué? ¿Eso está poniendo el beacon en el lugar de los tesoros? ¿Qué tesoro tengo yo para poner en el lugar de los tesoros? Solo tengo... Mi árbol ¿Y qué es este click de mierda? ¿Por qué me pasa esto, bro? Momento sapo ¡Madre mía! ¡Muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy, uy, va! ¿De dónde salió el gato ese? ¡Impa! ¡Ya llegó! Shadone chinga su madre Ah, acá es cuando... Uh, amigos El otro día Shadone estaba haciendo estos retos Es ese reto que tenés que pasarte el Minecraft Tenés que matar al dragón y todo Pero la gente cuando dona bits Te pueden invocar mobs O sea, te invocan bichos Por ejemplo, te donan 10 bits Y te invocan un slime en la cara 3000 bits Te invocan un ender dragon El otro día A Shadone lo volví loco Acá el alcapone se fue a la mierda Le donó 10.000 bits Y le esponjó 100 buidas Le invoqué un ravager Pero lo hice en el momento justo Esperé a que cruce el portal Para que esté en un lugar muy troll Y le hice perder la armadura de Neterity Nunca en mi vida había donado tantos bits Es como que me agarró una adicción Y no paré Cagaste Ahí invoqué esa cosa Y lo tiró a la mierda Hay una donación de bits Que lo que hace es Borrar enteramente un chunk del Minecraft Entonces yo esperé A que el tipo Se ponga justo acá en esta zona Donde el dragón se baja Y le borré todo eso O sea que Se quedó sin portal Justo estaba en el medio Y pum Mil bitazo Y desapareció todo Mil bits Tú eres una persona Muy culpable Y se fue todo a la vez ¿Qué? Pero no hay El portal ¿Cómo te queda? A la Bueno, no, no Cuando garchas en el coche ¿Quién se ha portado muy mal? ¿Quién se ha portado muy mal, eh? ¿Por qué? Estoy escuchando Y yo escucho Yo estoy escuchando Estoy escuchando Que era ¿Quién se ha portado muy mal? Una revisación Muy mal, chicos Y chicos Sobre todo chicos ¿Qué anda pasando con el contenido del bogey? Esto debería estar en el OnlyFans Joaco y Snoop No se la cree Ni tu vieja Como odio estas cosas ¿Qué? Me revogué What the fuck What the fuck Amigo Le doy un Parkinson ¿Qué haces? ¿Por qué camina así? ¿Qué recarajos? Con el mostopapi ahí El vago Que entra Que entra en un restaurante Y come mucho Y se queda ¿Sabéis cómo se queda? No os lo vais a creer No os lo vais a creer Se queda Más gordito ¿Qué le pasa a este hombre? Cada vez se confirma muchísimo más Mi teoría de que Vandal Se aspira a combustible de coche Hola ¿Cómo estás? Disculpa Vi tus huevos Y me dieron ganas de agarrarlo ¡Ah! Vamos a hacerlo de nuevo Una Dos Tres Eso no es en Twitch Eso se hace en otro lado Hola Bienvenidos a mi nuevo tutorial Momento video de 2013 Bienvenidos a mi nuevo Video tutorial Oye Vamos a Falta el símbolo de Ah acá está El bandicam Yo me acuerdo que hice un video Con esa cosa Hice un video del runescape Estoy preparado Estoy preparado Estoy preparado por si hace algo No estoy bromeando Ok No puedo hacer nada Después de todo Y me dieron tiempo ¿Qué le pasa al marica? Eh Tú Sí, sí, tú ¿Yo? ¿Qué? ¿Qué? Estoy despierto ¿Quieres que ir a trabajar? ¿Eh? ¿Por qué? No Despierta Ya no hago eso Soy streamer Eh ¿Qué? Estoy despierto ¿Te quieres despertar? ¿Quieres hacer el favor? Debo levantar tu asqueroso culo de la cama E ir a trabajar Está bien, está bien Perdón El papi Kaki es muy agresivo Ven aquí Kaki Te voy a rascar la pancita ¿En contexto? ¿Alguien tiene alguno? ¿Alguien tiene alguno? Me pierdo Porque estoy perdido En la paz De tus labios ¿Podéis dejar de interrumpirme? ¿Podéis dejar de interrumpirme? Que estoy haciendo un poema súper bonito Me encuentro porque estoy contigo En el universo De tu alma Vivo con mis sentidos En ti No En ti vivo Amándote Vandal Va por ti Me voy a entrar Al disco Para decirle Puto A Emilical O para asustarlo Para Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video random Si de verdad De verdad Le gustó Y quieren más De este tipo de contenido Les agradecería Que exploten el video Likes Para así yo saber Si quieren que suba más Próximamente Veo que hay mucha gente Que ve mi canal Pero no está suscrita Así que ¿Qué estás haciendo nene? Suscribite Suscribite Y activa la campanita Para que te llegue la notificación De cuando subo video A ver cuántas personas Se suscriben Al decir este mensajito Así que bueno amigos No se olviden Que todo esto Lo suelo hacer En el canal de Twitch Ahí es donde estoy jugando esto Así que los espero ahí Y bueno Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!